Un tipo que decía que no iba a hacer la amnistía y ha hecho la amnistía. Un tipo que no tiene presupuestos cuando, además, decía que no se podía gobernar con presupuestos. Ha hecho lo que le da gana. Tiene a la mujer imputada por corrupción. Tiene a que era su número dos al filo navaja por corrupción. Tiene a su ministra de Hacienda a punto de ser imputada por el Tribunal Supremo por corrupción. Tiene a su hermano imputado por cinco delitos de corrupción. Tiene a su padre a punto de ser imputado por corrupción. Tiene a la presidenta del Congreso a punto de ser imputada por corrupción. Tiene a Torres a punto de ser imputada por corrupción. Tiene a Puente a punto de ser imputada por corrupción. A Marlaska a punto de ser imputada por corrupción. Y amigos, para tapar toda esa basura, para tapar toda esa pocilga, que es la corrupción de esta gente sin ética, sin moral, sin valores, que han llegado a ramplar todo. Hoy en el Consejo de Ministros preparan una ley tapabocas para que a todos aquellos medios que denuncien la corrupción de Sánchez, de su familia, de su mujer y de su gobierno, se le tape la boca. Pero lo peor no es eso. Lo peor no es eso. Lo peor es que haya medios de comunicación que se pongan de rodillas ante el sátrapa de la Moncloa para decir lo que le dicta Moncloa. Y sobre la base de que se dice bulo, se dice fango. ¿Y quién lo dice? ¿El de la tesis falsa? ¿El de la tesis fey? ¿El que decía que ponía como ejemplo a un ministro alemán que había dimitido porque había comprobado un párrafo en una tesis y no había citado al autor? Entonces tú tendrías que haber dimitido 50 veces. ¿El de la gestión de la pandemia? ¿El que hizo la gestión de la pandemia de todo el mundo? ¿El mismo que hablaba de comités de expertos y no había comités de expertos? ¿El mismo que decía que no iba a pactar con Pablo Iglesias y pactó con Pablo Iglesias, que no iba a haber indultos y hubo indultos, que no iba a haber amnistía y hubo amnistía? ¿Ese va a controlar lo que es verdad y es mentira? ¿Ese tipo que no es capaz de decir que Maduro es un dictador, que está de rodillas ante él, ante la narcodictadura y el sufrimiento del pueblo venezolano? ¿Y ese me va a decir a mí lo que es verdad y lo que es mentira? Pues te voy a decir una cosa, Sánchez. Nunca, nunca doblegarás a la gente que está comprometida con su sociedad, con su pueblo y con su nación. Y menos un tipo, sin ética, sin moral, un tuercebotas como tú, va a marcar la pauta que sepas que aquí no nos vas a doblegar. Que tu ley, tapabocas, no se va a aplicar. Entérate, Sánchez, tu ley, tapabocas, no se va a aplicar jamás. Jamás de los jamás se nos pondremos de rodillas. Y menos ante un tipo tan despreciable como tú. La base de la democracia es la libertad de expresión. Lo último que nos quedaba y este tipo los va a destruir. Y sobre todo, desde el momento que se empieza a investigar a su mujer y se empieza a denunciar lo que ha hecho su mujer, amigos, este tipo empieza a ir contra los medios de comunicación, que si dice, que si fango. O sea, está haciendo proyección de lo que hace él. Si es que ayer nos enteramos de que hay una tal Leire, una fontanera del PSOE, que está haciendo dosier de los jueces, de los medios de comunicación, pero es que el coronel Baños habló de la lista negra de Sánchez, de los medios de comunicación que Sánchez tenía en la lista negra. Y puso al número uno al distrito de televisión. No deseamos el libro. Porque sí, tenemos el orgullo de ser el enemigo número uno del sanchismo, amigos. Porque ser el enemigo número uno del sanchismo es estar comprometido con España, con la nación y con ustedes. Y ese compromiso que tenemos es por una sencilla razón. No quiero ver a mi país pisoteado por la bota del comunismo, por la bota de las mafias, por la bota de aquellos que odian a nuestro país. Y ustedes, que nos acompañan día y noche, tienen que estar en esta lucha. Porque, se lo dije ayer, es un momento clave de la historia de España. Quedan muy pocos jueces que se ajusten al Estado de Derecho. Quedan muy pocos medios que estén luchando para salvar la nación. Y esa resistencia tan pequeña ha sido capaz de poner a Sánchez contra las cuerdas. Porque, a pesar de no existir oposición, han sido esos jueces, esa sociedad civil y estos medios, y este medio de comunicación libre y comprometido con la verdad y comprometido con la nación, el que ha sido capaz de poner a Sánchez, a su mujer y a su hermano contra las cuerdas. Por eso, amigos, quiere taparnos la boca. Pero, Sánchez, jamás lo conseguirás. Vamos a escuchar, amigos, a Bolaños y a toda esta cuadrilla de cuatreros, hoy en el Consejo de Ministros, hablando de que van a hacer un listado de medios de comunicación y van a decir cuál es medio de comunicación y no es medio de comunicación. Escúchenlo. El Gobierno ha presentado hoy el Plan de Regeneración Democrática y prevé una reforma integral del Código Penal en lo relativo a los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado, lo que incluye al Ejecutivo, pero también a la Corona y a los sentimientos religiosos. El objetivo es adecuar el Código Penal español al derecho de la Unión Europea. Una reforma integral del Código Penal en el que trataremos los delitos de libertad de expresión que afecten a las instituciones del Estado y también que se produzcan contra sentimientos religiosos. Aquí el objetivo es adecuar nuestro Código Penal al derecho de la Unión Europea, a los derechos de los países de nuestro entorno. Además, se ha incluido la previsión de reformar la Ley Orgánica de Derecho al Honor de 1982 y la Ley Orgánica de Derecho a la Rectificación de 1984, las cuales están obsoletas, según el ministro. Por otro lado, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia se encargará de la creación de un registro de medios de comunicación en el que disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que recibe. Hay que establecer los criterios que definen qué es un medio de comunicación entre otras plataformas cuya finalidad no es informar. Para ello se creará un registro de medios de comunicación en el que se disponga de la información pública sobre su propiedad y la inversión publicitaria que reciben. Este registro será elaborado y tutorizado por un organismo independiente y en ese caso hemos decidido que sea la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Competencia. El Gobierno contempla en su plan el impulso de la Ley de Secreto Profesional de los Periodistas como garantía jurídica y la reforma de la Ley de Secretos Oficiales. Pues amigos, lo han escuchado, sale el ministro ese, el pseudo-ministro, los pseudo-ministros que parece que les han dado un golpe cuando nacieron, cuando faltó el oxígeno cuando nacieron y no les llega bien. Dicen que un organismo independiente va a controlar un medio de comunicación, la Comisión Nacional de Valores controlada, de mercados, perdón, controlada totalmente por los socialistas y que la ley no está soleta. Dicen que vamos a complementar, a armonizar las leyes europeas con las españolas, que no hace falta, que las normativas europeas ya tienen vigor en España, que tú no tienes que hacer una ley de eso que ya está hecho. No, 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 lo que quiere es, señores, censurar, acabar con la verdad, acabar con la crítica y simplemente tienen que ver este vídeo. Este vídeo es de Europa Pérez. ¿Han visto cómo lo ha locutado la propia Europa Pérez? Si es que parece que no pasa nada, pero ya pasa algo muy grave. Porque ni en Venezuela ni Chávez fue tan rápido como este señor. Y, amigos, cuando se utiliza todas las instituciones del Estado para acabar con la libertad, con la democracia y con el Estado de Derecho, no estamos ante una democracia, estamos ante un Estado mafioso, ante un Estado acabado, un Estado frustrado, dominado por cuatro cuatreros y, sobre todo, amigos, un Estado a punto de fracasar. Vamos a escuchar a Pepa Millán de Vox criticando, lógicamente, esta auténtica aberración. A nosotros nos parece que es la actuación propia de un régimen totalitario, que no se va a dedicar a luchar contra el odio, sino que se va a dedicar a gestionarlo y el gobierno va a ser quien diga que es odio y que no lo es. Básicamente será odio todo aquello que le venga mal al gobierno. Todos aquellos jueces que investiguen sus irregularidades, pues será odio. Los ciudadanos que en redes sociales comenten todas las barbaridades de este gobierno, pues también será odio. Y los periodistas que se dediquen a informar de una forma objetiva y veraz sobre las actuaciones del gobierno en este sentido, pues también será odio. Pero, como digo, esto es una cortina de humo para que no se hable de las cosas verdaderamente importantes, que son las irregularidades en las que está sumido el gobierno y la familia de Sánchez. La irregularidad de Begoña. Nosotros seguimos esperando a que nos responda el gobierno a cuántos CEOs de empresas cotizadas contactó el presidente del gobierno para que se pusieran en contacto con Begoña. O por qué el hermano de Sánchez no aparece por la diputación y tributa fuera de España. Son preguntas que nos hacemos y que queremos que se respondan. Entonces, pues nosotros creemos que responde a ese plan por amordazar la opinión pública e imponer su relato, en la que cada vez los españoles tendremos menos libertad. Los jueces se verán cada vez más presionados. Ustedes no podrán ofrecer información veraz. Tendrán que publicar lo que al gobierno le parezca. Y los ciudadanos que opinamos en redes sociales, pues seremos perseguidos civilmente. Y ese es el plan de Sánchez que nosotros denunciamos. Pero que es una cortina de humo para que no se hable de lo verdaderamente importante, por supuesto. Pues efectivamente, amigos, le llevamos avisando. Esto es el fin del Estado de Derecho. Es el fin del Estado de Derecho. Es el fin de la democracia. Si cae el juez peinado y se aplica esta ley, olvídense. Porque aunque haya elecciones va a haber pucherazo. A ver si se enteran ya los partidos de la oposición que no hacen absolutamente nada. Ha habido pucherazo. Se postraron aquí las pruebas. En las elecciones europeas demostramos pruebas como manipulan los votos, amigos. Entonces, ¿qué se cree? Que Sánchez va a ceder el gobierno. Sánchez ya ha pasado todas las líneas. Sánchez está fuera. Está al otro lado. Del otro lado es malo. Pero a Sánchez le acompaña a los comunistas. Y ojo, hay que escuchar a estos colaboracionistas con los crímenes de Maduro. A los comunistas españoles que están en el gobierno de Sánchez. Escúchenle hablando de pseudomedios. Un partido que es una franquicia del totalitarismo más atroz. Un partido cuyo pensamiento principal es el comunismo, que supone más de 150 millones de muertos. Llamando a los demás pseudomedios. Los pájaros disparando a las escopetas. Veanlo. Como sabéis, esta es una iniciativa en la que nosotros participamos como gobierno. Y en la que también formamos parte de los diferentes grupos republicanos que intentan esta Cámara. Que estamos presionando para llegar lo más lejos posible en esta regeneración democrática. Yo mismo acabo de salir de una votación en la mesa en este momento. Donde votamos a favor de una propuesta de Ione Belarra. De quitar las imágenes y los gustos de Juan Carlos I de esta casa. Por ser una persona con un comportamiento escasamente ejemplar. Por no decir nada ejemplar. Porque acaba de crearse una sociedad para poder defraudar impositivamente. ¿Cómo no vamos a estar de acuerdo? Pues habla este Sacamantecas que quieren quitar los gustos del rey emérito por defraudar. No sé qué tribunal. Yo todavía no conozco ningún tribunal que le haya condenado al rey emérito por defraudar. Lo que sí sé que tú representas la peste del siglo XXI. Que tú, Pisarelo, la chusma que te sigue, representáis a ese comunismo, a esa ideología que ha asesinado más de 150 millones de personas. Y nos van a venir aquí a dar lecciones de qué. Ninguna, Pisarelo, ninguna lección va a dar usted a nada. El mismo que le cogía a Alberto Fernández y le quitaba la bandera de España. Pero qué clase de alimañas tenemos en el Parlamento español, amigos. Qué clase de gente tenemos gobernando el país. Tenemos lo peor de lo peor.